Y luego nos tenemos que ir hacia la familia de mi viejito Por poquito hoy yo me vengo, me llevo para la casa conmigo otro viejito Porque pasé por ahí y creí que todo el que mi viejito está tan cerca de mí Y agarré la mano que estaba, que sentí que era Y él, póngase a pie, manito Él me va a ver No me di cuenta, mi hermano, me siento ahí y me dice Hermanita, para donde usted me quede Y yo No le puede pasar a otro sino a Núñez López Gloria al Señor Mira hermano, que hermoso es He podido entender una cosa en estos días Y perdónenme que tomo la par Pero así de grande es su Dios Así de grande es el poder de la oración Entienda eso, si el Dios es grande Así de poderosa también es la oración Gloria al Señor Voy a cantar God is here Esta canción para mí ha sido una canción que no me ha podido soltar Porque donde quiera que cante esta canción Provoca unción Aleluya 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 En este santuario En este santuario Dios está aquí Oh yes There is a sweet anointing In this santuario Oh yes I feel his presence There is a stillness In the atmosphere Come on and lay down Come on and lay down The burden that you carry More in this santuario Porque no levantas su mano I know my God I know my God is here Dios está aquí Él está aquí como poderoso gigante Te cojándote de todo peso que te agobia Porque Él está aquí Aleluya Hay una unción Muy dulce En este santuario Hay una quietud En el ambiente aquí Dentro de tu santuario Que no está buscando Porque en este lugar es el santuario Dios está aquí 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 Saludo, saludo, tu corazón está levantado Come and lay down the burden they do have carried For me in this sanctuary, oh, it's here Dios está aquí, Dios está aquí, siéntelo, siéntelo, aleluya Levanta el caidón, siéntelo, 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 siéntelo Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí Levanta y le sigue tu mirado, saludo, saludo, tu corazón está quebrantado Ven, trae tu parte, que no estás llevando Porque en este lunes salió, Dios está aquí Escúchame delante de su mano, Dios está aquí, oh, Dios está aquí Sentimos tu presencia, Señor Queremos oírte, Dios, queremos escuchar tu voz de amor Oh, necesitamos tu guianza, Señor, necesitamos, Señor, una solución Oh, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, habla, mis hijos, Señor Hola, hola, Señor, cada hogar de matrimonio, Señor, te necesitamos, Señor, hablamos, Señor We need to hear from you, Señor, we need to hear from you, Lord String, Lord, we need to hear from you, Lord String, Lord, String, Lord Amén, Señor, String, Lord, String, Lord Tú eres Dios, amén, amén, Señor String, Lord, String, Lord Tú eres el hijo, Dios String, Lord, String, Lord String, Lord Y ahora estaré en ti, semeyendo corazones en mis apoyes. Entra en tu canto, que tú estás teniendo, porque en este lugar están todos, Dios está aquí.